Papu DJ Elegante que lo que Comienza a montoner y se me calienta el pico Vamos encapsulado al pari a ciento y pico Dame más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorres es bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarra de la cadera Pa' meterle con locura Yo trape la verdadera, si quiera hace travesura Gata fuente bellaquera, sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Siempre ando emotivo pa' los giles Pa' la gata, par de miles que me gato Con la banda más berraca dentro del pari Bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo Con los ojos colorados mientras al otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo si me pego Pa' lo oscuro le meto sin disimulo Pa' otro gira que me sumo, tumundo dentro del humo Y me hace el humo que me fumo Me siento el numero uno cuando ella mueve el culo Eh, y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata, racata y sonando al RKT Eh, y es que la noche me busca a mi Salimo' en un coche corte rally No tire re troche y conté pa' mi Que vamo' a ir Pa' prender fuego la pita cuando la cosa te lita Cuando subamo' la nota y cuando la gata te lita Ve como caché rebota pa' que yo no me resista Y si esa amiga se alborota cuando no vamos a la disco Nos paramo' a fumamota y cada vez estoy misericola Me deja ver maloca enrolándome un churro misto Eh, te va gustando ahí Esto lo hago todos los días, tranqui que mando María Parando siempre en la esquina y lo que ando con la más fina Yo le mando todo trapo, también le meto en la calle Aunque yo no sé si papu me permite a detalle 24, 7 tibos, endemoniados Toto prendemo' pa' Preguntame si jodemo' le metemo' con to' 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 Fumo' no fumam' to' 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 Tomandome un tinto' to' 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 La noche se preto' La nota me exploto' La rica me mato' La base el detono' Tu novia mocha quebró' Y elegante la rompio' Será porque somo' Gigi? Gigi Acá llueven la michi Michi Lo alumno' con mi brillo, brillo Ahora siga' todo, brillo, brillo Yeh, yeh, yeh Elegante que es lo que es guá Tamo' claro, perri, apu, dj Esto no es letra rutina Sesión, ey Me lo pa' Estoy bien rapidito Y lo hago que mueva cintura Agarrada en la cadera Pa' meterle con locura Yo traje la verdadera Si quiera hace travesura Gata fuente bellaquera Sube la temperatura Vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activo Pa' los giles, pa' la gata Pa' de miles que me gato Con la banda más berraca Entra' al party, bacaneo Basileo, pariseo Le pego